Bien, hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estamos de nuevo en una salida, aquí hoy día entrada quebrada el morado, quebrada morado aquí donde la costa, donde casi un vespito, 40 kilómetros hacia el norte de Caldeira y como ya se escucha que pasa un poquito, bastante, ya viento, estoy bien temprano aquí, claro, el sol ya está bien, digamos, no calentando, estamos ya en otoño y hoy día vamos a entrar de nuevo a este sector, este rectángulo interesante entre Caldeira, Inca de Oro, Flamenco y Cabrera Pinto, El Salado capaz también un día para ver ahora este sector de la quebrada morado, este sector claro tiene como 100 por 80 kilómetros de ancho, hoy día con una excelente infraestructura, no hay que quejarse, eso realmente es una sorpresa, antes no era así para nada, y bueno, hoy día vamos a subir aquí de la quebrada morado, podríamos llegar hasta Inca de Oro, hacia Carrera Pinto, pero también podríamos volver hacia dirección Copiapó, hacia sector Chulo, o hasta sector de Nueva Mina Negro Norte y llegando directamente casi donde Chamonate, por ahí, ¿no? Bien. Bien, aquí también hay que decir, este sector claro tiene una belleza, este, rocas, o estratos, estos sedimentos rojizos, bueno, jóvenes, sí, ¿no? Con este camino que sube ahí, ¿no? Que sube una pequeña barrera, justamente, este, terrazas de este, rocas cinozoicas, ¿no? Claro, bastante llamativo. Bien, aquí en algunos 5 kilómetros hacia el este de Obespito, o de la playa morado, donde comienza el camino de la quebrada morada. Bueno, al toque vamos a ver un poquito de geología acá, y, como siempre, uno entra a la cordillera de la costa, aquí, de Caldera, Flamenco, Chañaral, vamos a tener, bueno, algunos 3 unidades o tipos de rocas al toque, digamos, ¿no? Es claro, las formaciones miocinas, marinas, o Grupo Bahía Inglesa, Formación Bahía Inglesa, por supuesto, ¿no? Claro, otras formaciones del cenozoico, guatanario y del miocino, principalmente, ¿no? También, claro, vamos a tener siempre rocas intrusivas del batolito andino, eso no se podría evitar, principalmente del tipo diurita, grano diurita, bueno, entre otros también, ¿no? De repente, y, claro, también el complejo metamórfico, complejo epimetamórfico, mejor dicho, de Chañaral, con diferentes tipos de rocas, principalmente rocas, como ya dice el nombre, metamórficas, ¿no? Como, por ejemplo, esquistos, filitas, bueno, y otros también, ¿no? Ahí, veamos un poquito, al primero ya estamos aquí en una pequeña subida, en como 200 metros de altura, más o menos, y, claro, tenemos este tipo de rocas clásticas, de guatanario, principalmente aquí, como se ve en la primera vista. Ahí, bien, ¿no? Aquí vemos rocas clásticas, modernas, siempre aquí la pregunta, por supuesto, es miocino o ya cuatanario, bueno, esto se puede diferenciar bastante bien por su contenido en fósiles, como se ve acá, no hay fósiles marinos, entonces ya estamos fuera del agua, para decirlo, no estamos en la zona más terrestre, entonces un poco más joven, entonces se ve bastante bonito los tipos de estructuras, estructuras sedimentarias aquí, ¿no? Voy a poner el martillo que se ve las dimensiones, ¿no? Aquí la inclinación, los estratos inclinados, estratificación cruzada, hasta, ¿no? Claro, esa dinámica del alzamiento tectónico entre el helcio ozónico, del miocino, adelante, era todavía bastante bien. Y como ya indicado, ¿no? Las rocas más comunes aquí, aparte de las diuritas o de las rocas intrusivas, son este famoso complejo epimetamórfico de Chaniaral, ¿no? Aquí estamos, no está muy bonito, ¿no? Pero claro, se nota que son rocas metamórficas, ¿no? Metamórfica en este caso significa no son tan fuertes metamorfizadas, pero bueno, al nivel filita, nivel esquisto ya llegaron, ¿no? Recuérdense, para diferenciar esquisto y filita, bueno, uno de los parámetros es la visibilidad, el tamaño de las micas, si las micas son bien visibles, es un esquisto, si las micas todavía no son visibles, es una filita, y claro, con todos sus intermedios, entonces filita, después viene la filita esquistosa, después el esquisto filítico, y después el esquisto. Las típicas rocas metamórficas, filitas a esquistos. Aquí, las pocas unidades en Atacama con rocas metamórficas. Encima de esos depósitos se encuentra una unidad de depósitos aluviales antigua, que generalmente se data del mioceno, entonces probablemente una formación algunos 6 millones de años atrás. En forma discordante se encuentra encima los estratos caedera, ya del quaternario. En resumen sería un perfil así. Bien, aquí, en la carretera, directamente encontré Tafuny. No, como los Tafunys de caldera aquí, el mismo fenómeno, son unos 20 kilómetros, ya en distancia del océano más o menos, y igual Tafuny bastante bonito. Y ahí vemos un poco las Tafuny. La palabra Tafuny proviene del lenguaje corso, y significa algo como roca excavada, roca perforada. Es un fenómeno de erosión y meteorización. En concreto, es una forma especial de la meteorización química. Puede aparecer en cualquier roca, pero aquí en Atacama se encuentra principalmente en rocas intrusivas cerca de la costa o cerca de los salares. Todavía el mecanismo no es tan claro. En muchas publicaciones se relaciona con una abrasión eólica, de acuerdo que se ubican cerca de la costa, en sectores expuestos al viento. Pero aquí se nota que las cavernidades no tienen una apertura preferida a la dirección del viento. Además, cuesta entender cómo las rocas casi sin núcleo pueden formarse por procesos eólicos. Todo apunta a una desintegración desde el núcleo hacia afuera, capaz por la ayuda de aguas circulando en las rocas, y claro, con la presencia de sal. Bueno, eso de todas maneras requiere una investigación un poco más profunda. Si vamos a comparar hipótesis A, la hipótesis eólica nos da cuenta que las aperturas de algunas estructuras son bastante pequeñas y además no orientadas a la dirección principal del viento. Si vamos a analizar hipótesis B, el concepto de una desintegración interna por medio de agua y sales, vamos a solucionar el problema de la dirección y tamaño de las aperturas, pero igual nos queda la duda donde se quedan los restos de la desintegración química. Llama atención que las cavernidades están limpias, no contienen granos o restos del proceso de erosión. Bueno, capaz no se puede encontrar la verdad ahora, en ese momento. Capaz es una combinación de ambos procesos, o hay otros procesos más involucrados. Eso es la naturaleza de las ciencias geológicas. Son por parte empíricas. Un conjunto de argumentos conduce a una realidad probable, un modelo que explica la formación, que explica los procesos. Otras observaciones posteriores, otras metodologías, metodologías nuevas, por ejemplo, pueden cambiar ese modelo. Están Tafonis ahora sin zoológico. Estos Tafonis son diferentes, no tienen animales. Bien, aquí en kilómetro 23, en la Quebrada Morado, comienza ya una nota, una cosa bastante particular, como manchas blancas al primero aparecen en los cerros, principalmente en la unidad de los epimetamórficos, y es de manchas blancas, hay minas adentro, y aquí yo subí a la mina Morado, el Morado. Vemos que pasó acá aparte, después vamos a ver detrás mío, ya se ve eso bien, la excelente vista panorámica acá, excelente forma para observar aquí la geomorfología, aquí detrás mío. Bien, vamos a ver primero para ver este manchones blancos que es. Ahí sí, ahí comienza el afloramiento, capaz voy a un nivel más arriba para verlo mejor. Bien, ahí tenemos una roca, en realidad, bastante interesante, no tan común acá, pero se nota cristales grandes, también bastante equilangular y ya hay una sospecha, vamos a ver si este sospecha se... Concretiza, claro. Carbonatos. Carbonatos, generalmente, diferentes colores, un poco el mauguro, blanco, claro, y como son grano grande, mármol. Son mármoles aquí, mármoles oscuros, mármoles de diferentes, digamos, aparencias, y que hay que reconocer, eso no es común, eso no es normal. Y aquí se ve mejor, ¿no? Excelente mármoles. Bien, como siempre, primero observaciones, después capaz observaciones en un estilo más grande, deberíamos visitar los otros, ¿no? Los otros sectores con este ojos para sacar la conclusión. O el moradito también, antiguamente, correctamente, lo dijeron. Aquí vemos dos tipos de mármoles, los oscuros, homogéneo, también del mismo tamaño, claro, bajo la lupa civil, cumplen la... este ángulo de 120, y también estructuras así, ¿no? Se ve aquí la escala, estructuras, unas ciertas... lastos del mismo material, ¿no? Mármoles, una cierta forma capaz de flujo, o de vetillas, ¿no se nota? Bastante bien acá, ¿no? Ciertamente son... Tienen un cierto grado de metamorfismo aquí, eso hay que rescatar. Un poco más arriba vamos a visitar una particularidad geológica para Atacama, minas de mármol. El mármol, un fenómeno bastante particular, es la apariencia de áreas de mármol, especialmente en las unidades epimetamórficas de Chanyaral. Como son en partes donde ambiente marino, no es una gran sorpresa que existen intercalaciones de carbonatos, más encima estamos hablando del divónico y carbonífero, donde arrecifes eran globalmente comunes. Además, esas áreas de mármol se encuentran bien alineadas, parece a un horizonte específico del grupo epimetamórfico de Chanyaral. Bien, bien, si sacamos la conclusión, aquí tenemos mármol, en su forma es metamórfico, los antecedentes antiguos indican que este mármol tiene origen sedimentario, claro, estamos aquí en una zona de rocas metamórficos, el grupo de formación epimetamórfico de Chanyaral. Hoy día sabemos que este sector o esta formación corresponde a un fondo marino, una antigua subducción, con un prisma, un prisma de acreción de repente, entonces los carbonatos no serían mal como idea general. En este depósito, como son realmente mármoles, uno podría hasta quedarse bien conforme con esta idea. Pero en los otros depósitos, vemos otros minerales, ahí tenemos una, digamos, ahí tenemos una apariencia mucho más fuerte como pegmatítico, como muchos otros minerales de origen seguramente no sedimentario, y tampoco tan posible metamórfico, alanita y otros más, pero aquí en eso podríamos, digamos, tranquilamente usar este ejemplo o idea de un origen, digamos, sedimentario, aunque que me, claro, molesta aquí, es la forma de este afloramiento, son como manchas, consumo puntos. Si estamos hablando de un mármol, digamos, de tipo sedimentario, de origen sedimentario, de un protolito sedimentario, digamos, protolito caliza, deberíamos capaz esperar un poco más, una continuidad horizontal, bueno, ahí tenemos como argumento, capaz, eran, eran cuencas aisladas, o simplemente, arrecifes, atolones, que estaban aquí dentro, en este sector, bueno, capaz en un momento, se puede aclarar, hizo un poco mejor, y, pues, ya, 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 ya,